Por salvaguardar la situación de cada uno de ustedes, entonces me parece que tenemos que en ese aspecto coordinarlo y se le va a hacer llegar oportunamente y con anterioridad a una sesión próxima. El pedido para refaccionar un patrullero que beneficiará a la comisaría de Casagrande será discutido en una próxima sesión de consejo, ya que los regidores no obtuvieron el informe técnico, legal y presupuestal que necesitaban para aprobar la solicitud. Hemos estado documentando en este caso en la sesión de consejo, lo hubiéramos aprobado inmediatamente, pero si lo tienen ya el informe técnico, legal en este caso, lo podríamos tratar en la próxima sesión de consejo, pero lo tratar en la próxima sesión de consejo es de suma importancia porque nosotros también estamos preocupados por el tema de la inseguridad ciudadana. El hecho de que nos falte documento no quiere decir que nos hace falta de preocupación por este tema, pero sí, si en este caso no se trata en la misión ordinaria, nosotros tendríamos que pedirlo como pedido de oro. Lo importante es que se trate de una vez. La seguridad ciudadana es muy importantísima, esto que quede claro, pero en este caso, en este punto específico, el asesor nos clarifica que falta documentación. Bueno, esperamos que sesión tras sesión no ocurra esto, siempre ocurre lo mismo, señor alcalde, ojalá con el asesoramiento del doctor Velázquez, esto no vuelva a ocurrir. Coordinar con él que a nosotros nos alcance la documentación debida, sustento legal, sustento técnico, para que así tratar de evitar. Sabemos que la Policía Nacional necesita de ese vehículo, como es el patiguero. Previo a esto, tanto el subgerente de participación ciudadana como el comisario del distrito expusieron la necesidad de contar con una unidad móvil, pues esta apoyaría los patrullajes que se realizan. Nosotros tuvimos una reunión el 16 de agosto con el general, en la presencia estuvo el alcalde distrital, Francisco Fernández Gallardo, el alcalde de Mocan, el alcalde de Roma, el capitán, y tratamos varios puntos. Lamentablemente en la seguridad ciudadana lo que nos aqueja es los robos al paso, las extorsiones, el hurto, y lamentablemente la comisaría de aquí, de Casagrande, no contaba con una móvil. Se gestionó una móvil en su tiempo, y lamentablemente esas móviles son chinas. Y bueno, se malogró el radiador, y nuevamente tuvimos una nueva reunión con el general, y Casagrande tuvo una camioneta que estuvo también en el taller y nuevamente fue regresada a Casagrande. El alcalde tuvo la opción de poder solicitar una camioneta que estaba arada y para que se haga el arreglo. Fuimos a Maestranza para ver qué vehículo se podía refaccionar, y entre ellos encontramos una camioneta doble cabina con tolva, marca Nissan, del año 2014. Este, que ahí está el informe técnico de La Payas, y es un vehículo relativamente nuevo, porque es el de 2014. Ahora, la policía entrega ese vehículo a responsabilidad tanto del alcalde como del comisario, pero para que el señor alcalde por medio de la municipalidad lo refaccione el vehículo. Este, los tiempos y fechas que se estableció, ¿no? Ya, el manejo lo que es del costo, ese es netamente un tema municipal, ¿no? La policía solamente entrega el vehículo y lo devuelve cuando ya está refaccionado. Y para uso exclusivo lo que es este patrullero motorizado acá en Casagrande. Ya, si tuviéramos dos patrulleros ya, este, automáticamente uno iría para los anexos, otro por acá. Ya que tenemos apoyo de los patrulleros de Payas, aquí viene uno, ¿no? Entonces Casagrande quedaría con dos patrulleros y uno para los anexos. Lo cual nos va a dar un mayor rango de operatividad y mayor presencia policial en las calles. La observación fue hecha por la regidora Gracie Ocas, quien junto al resto del consejo aseguraron que era un punto que merecía ser aprobado, pero que no se podía arriesgar ante la ausencia de algunos documentos. El informe técnico, el informe técnico no nos tenemos presentes, no solo tenemos las solicitudes que se hacen, ¿no? De lo que es la preparación del patrullero en este caso. No sé si nos podría facilitar este informe técnico para tener conocimiento de este caso. Claro, no hay un problema. Y más allá también del informe legal, que quiero saber si se hace por un convenio o por una adopción. Lo voy a decir de todo. Acotar algo, no solamente de que la camioneta que se arreglaba por medio de la municipalidad, el general se prometió de que la camioneta se quedara acá permanentemente a Casagrande. O sea, no es un convenio o no es donación, solamente es un apoyo a la policía nacional para arreglar la camioneta que está reaccionada. Por supuesto, señora Palmetto, creo que esto tiene un conducto regular, ¿no? Entonces tenemos que seguir el conducto regular. No es como dice el amigo Ronnie Yamoga, no es que es un apoyo o una ayuda al marco. Todo sector público tiene su conducto regular, así sea donación o sea convenio. Eso se tiene que definir mediante un informe técnico que lo emite el asesor de la misma municipalidad. Como bien sabemos que nosotros para aprobar algo como regidores tenemos la responsabilidad de tener el informe técnico y el informe legal, que es lo que nos respalda cada uno nuestra votación. Entonces, el informe técnico que quede en acta que recién nos acaban de entregar. Como reiterada a veces volvemos a decir, no nos llega la documentación completa y nos llega a última hora. Bueno, eso está de más decirlo porque creo que todos hemos sido testigos de que recién nos acaban de entregar. No es como dice, pero tenemos que seguir el conducto adecuado para poder definir si es donación o si es convenio. Yo creo que el especialista tiene que emitir un informe para nosotros poder decidir y emitir nuestro voto. Eso es lo que nos respalda nuestra votación. El regidor Jorge Cabrera también se sumó al cuestionamiento a las áreas administrativas encargadas de brindar la información completa. Pero en estas situaciones que nosotros vemos, además del tema de fondo, que como decimos es muy importante, también interesan las formas. Y en las formas, como ya se está diciendo acá y veo que es una idea casi general, general de repente, están en que a nosotros se nos debe alcanzar, como decía el artículo 27, que lo hemos leído en la sesión anterior, que la secretaría o secretaria, como se le ha tomado, debe o es su responsabilidad alcanzar todos los documentos necesarios. Entonces, en ese caso nosotros ya vendríamos conociendo, y no recién ahorita, y hasta sin dentro no lo puedo leer, el informe técnico, el informe legal, el informe presupuestal, y el documento donde, ya escuché por acá comentar, donde se diga en qué calidad viene la camioneta. Porque nosotros los regidores somos el nexo entre la municipalidad y la población. Y si alguien al salir nos pregunta, ah, regidor, lo aprobaron. ¿Y en qué calidad viene? ¿Qué decimos? No comenzamos a mirar, hoy no preguntamos, hoy no sabemos, ¿no? Entonces, eso, por favor, es parte importante para que nosotros podamos tomar una decisión que, lógicamente, va a ser positiva en bien de toda la comunidad. Esto originó la reacción de la secretaria general, justificación que terminó siendo aplazada por el argumento de la regidora Díaz Cedrón. Si nos centramos también en la ley orgánica de municipalidades, en el artículo 14, donde nos menciona el derecho a la información, sí nos menciona que desde el día de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la sesión deben estar a disposición de los regidores en las oficinas de la municipalidad o en el lugar de la celebración de la sesión durante el horario de oficina. Los regidores pueden solicitar con anterioridad a la sesión o durante el curso de ella los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos. ¿Correcto? En la convocatoria, claro. El alcalde quien lo convoca es obligado a proporcionárselos en un periodo de cinco días hábiles bajo responsabilidad. Entonces, también debemos entender que el fin de entregarse la convocatoria 48 horas antes es por si es que los regidores tienen alguna observación o saben que hay documentación faltante, puedan acercarse ya sea al lugar donde se realiza la sesión de consejo o a quien les proporciona la información, a que se les facilite a ellos para que también puedan venir a la sesión de consejo con la información preparada. Solamente esta pequeña declaración. Lo alimente al pedido o a la agenda. Yo creo que los funcionarios ya deben de tener conocimiento que para un voto de un regidor tienen que tener el informe técnico y el informe legal. Creo que eso está sobreentendido. No es necesario que si no me lo adjuntan, yo revisar y tener que venir a pedir la información acá porque no es mi función, porque yo no soy funcionario administrativo. El funcionario administrativo debe de conocer el trabajo que debe de remitir a cada uno de los regidores. En cuanto a algún informe que retroalimente la agenda, eso sí. Pero en cuanto al voto y que nos respalda a nosotros es el informe técnico y el informe legal. Que eso tiene que estar sí o sí en nuestra convocatoria. A su turno, William Velásquez, asesor legal de la Municipalidad de Casagrande, apoyó la posición de los regidores, ya que no podían tomar riesgos en ese momento. Yo le doy plenamente la razón porque en la Administración Municipal existen procedimientos, métodos que se tienen que observar y se deben observar. Y en la Administración Municipal ya es hora que se puede ir en sus lugares, en sus sitios y comencemos pues a observar todos los procedimientos. Este informe técnico debió llevar, venir con opinión presupuestal, primeramente para ver, además de la opinión legal, y debió presentarse para llegar en su última fase para ser aprobada, puesta a conocimiento para su aprobación. Entonces se supone que toda la parte administrativa debió preparar toda la información del caso. Si eso no se ha alcanzado, yo creo que no es esta la forma en la cual se puede aprovechar. Que puede ser mediante un convenio, o puede ser esa, tiene que analizarse en base a la información que se tenga, a los mecanismos que se nos aculte, que se nos ponga a disposición y poder. Lo que sí quiero dejar es para esa constancia, que el servicio sí urge, es indispensable y es necesario, pero para que sea urgente y sea necesario, también es necesario. La Administración debe darse todas las garantías del caso para que el procedimiento se lleve y tenga tanto la policía como la municipalidad, un resultado con eficiencia y con eficacia. El Consejo aprobó que este tema sea prioridad en una próxima sesión y así también dar lucha a la inseguridad.